Como lo dije al inicio del programa, hoy se celebra el Día del Graduado en Ciencias Económicas, en conmemoración, homenajeando a nuestro gran patriota Manuel Belgrano, porque en un día como hoy, en el año 1794, él era electo, era nombrado como Secretario de Consulado de Comercio. Así que es bueno tener estas fechas de referencia para entender por qué a veces se celebran ciertas fechas especiales. Y para hablar un poquitito sobre justamente esta área y para profundizar en la importancia que tiene un graduado de Ciencias Económicas, tengo a dos grandes referentes, nada más ni nada menos que al presidente del Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Corrientes, al contador Rodolfo López y a la contadora Cecilia Custidiano, que nos acompaña todas las semanas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, Gaby. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Celebrando también hoy un día especial para ustedes. Sí, súper. La verdad que muy contentos de poder estar acá y celebrar este día. Y como decías, evocando a Manuel Belgrano, que nos dejó tantas enseñanzas, de los cuales tenemos como desafío nuestra profesión. Totalmente, ¿no? Y él tan visionario, tan aquel tiempo, tan visionario, tan con esas ideas liberales, luchando siempre por justamente todo esto que hoy tratamos de esas herramientas que tratamos de replicar y de utilizar, ¿no? Como de un libre comercio y como de tantas herramientas que nos ha dejado a lo largo del tiempo. Pero hoy, más allá de un día de celebración, también es importante conocer la función de un graduado en ciencias económicas y la importancia que tiene el rol dentro de la sociedad, ¿no? Y saber cuando también uno busca a este profesional, a qué tipo de profesional buscar y con qué referencias. Y para eso está el consejo. ¿Es así, Rodolfo? Así es, así es. El consejo es el órgano que regula, digamos, la matrícula que nuclea a todos los profesionales en ciencias económicas y sabiendo que, como vos mencionabas recién, lo importante que es el rol del profesional en ciencias económicas en una sociedad, tanto en la parte económica como en la parte social. Nosotros sabemos que es una tarea fundamental la participación del profesional en todos los niveles de una actividad económica, sea desde el pequeño productor o pequeño emprendedor hasta la relación de las grandes empresas. Seguro. Es fundamental y es fundamental que estén bien asesorados. Y el consejo, una de las funciones que tiene es la de velar por la matrícula y dar garantía a los usuarios de que ese profesional está matriculado, está recibido en una universidad que tiene, digamos, un título habilitante para la tarea que está haciendo. Totalmente. Y sobre todo en estos tiempos donde se ven tantos casos de estafa a todos los niveles, ¿no? Y en todos los casos es bueno siempre recurrir, digamos, a los entes reguladores y confiar en el trabajo que realizan, ¿no? Por eso es importante saber que un... Porque a veces no todos saben que, por ejemplo, que un contador o que un graduado de ciencias económicas tiene que estar matriculado. Tal vez eso lo tenemos, por ejemplo, con un escribano, con un kinesiólogo, pero no lo teníamos como referencia y es bueno que la gente lo sepa, que tiene que... que ese profesional que contratamos tiene que tener su matrícula habilitante. Es así. Sí, porque aparte también el estar nucleado al Consejo de Ciencias Económicas también da fe de que este profesional es un profesional que se actualiza, que se capacita, que día a día, digamos, va asumiendo nuevos desafíos en lo que hace su área de formación. Nuestra disciplina va en constante evolución, como lo va la sociedad, como decía Rodríguez, en este papel social, va en constante cambio y en ese sentido necesitamos todo el tiempo una formación permanente para estar a la altura, para dar ese servicio a nuestros clientes en todo lo que necesitan, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo en economías o mercados también tan cambiantes, ¿no? Donde las reglas continuamente van cambiando desde lo tributario y hasta otras áreas donde si uno no está actualizado, capacitado, informado, llevan las de perder. Así es, así es. Las reglas cambian constantemente, cambia el mercado, cambia la actividad y también cambian nuestras reglas, nuestras normas tributarias, están cambiando permanentemente, salen normativas nuevas... Exacto. ...y hay que estar actualizado. No, y para la gente común es difícil entender esas normativas, ¿no? Y esas reglas nuevas y ponerse a tono con eso. Por eso es fundamental siempre tener un buen profesional de la mano. Y el Consejo de Ciencias Económicas ofrece también una variedad de beneficios, ¿no? A sus afiliados. Así es, así es. La función principal es la de regular la matrícula. Claro. Pero también tiene la función de capacitación, como decía Cecilia, es algo fundamental, uno de los pilares de nuestros servicios, es la capacitación constante y en todos los ámbitos de nuestra profesión. También se hace mucho hincapié en lo que es la salud. Tenemos muchos beneficios relativos a la salud de los profesionales, de los matriculados, porque somos conscientes de que si no nos cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, no vamos a poder trabajar. O sea que en lo que sea salud, lo que sea deportes, se hace mucho hincapié en el Consejo. Y también otro tipo de beneficios sociales, de generar vínculos. Tenemos muchas comisiones de trabajo para que los profesionales se acerquen al Consejo, se generan vínculos, que eso lleva el día de mañana a permitir facilitarle la tarea porque uno ya conoce, conoce gente que está haciendo, se intercambian experiencias y entre todos se va fortaleciendo el trabajo de cada uno. Sí, y es fantástico eso, siempre tener esa red de contactos, ¿no? Que nos van como apuntalando o hasta abriendo puertas. Sí, totalmente, Gaby, porque en este sentido, por ejemplo, se busca ahondar también en beneficios, entonces uno puede decir, bueno, yo ya hice este plan o tomé este beneficio que da el gobierno o este beneficio que da esta institución y uno comparte las mejores prácticas y como vos decís, comparte esa red de contactos que abre puertas que también nos facilita el trabajo y nos hace esto, dar un mejor servicio y si damos un mejor servicio seguramente se beneficia a la sociedad toda. Seguro, y aparte uniendo a la provincia, porque esto va a toda la provincia. Así es, así es. Y que eso también es importante, incluir a esos profesionales que están un poquito más alejados de la capital que donde generalmente es donde se da el mayor movimiento, ¿no? Así es, así es, pero el Consejo nuestro es provincial y cada una de las cosas que hacemos siempre tratamos de ver la forma en que los beneficios lleguen a todos los matriculados de toda la provincia. Perfecto. ¿Y qué actividades se realizan hoy en celebración a este día especial? Hoy tuvimos, arrancamos a la mañana con una ofrenda floral que es un, ya una tradición que se hace en el monumento general Manuel Belgrano, abajo del puente, en la plazoleta, donde estuvimos acompañados de la banda de policía, de música de la policía de la provincia de Corrientes y los abanderados de la Escuela de Comercio y también por un número importante de matriculados, de colegas que nos acompañaron. Como decías vos al principio, se rindo homenaje a Manuel Belgrano, considerado el primer economista de la Argentina, de nuestra patria, a raíz de eso, al ser nombrado Secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires en el año 1794 y estableció los lineamientos de lo que debería ser el esquema de comercio de la Argentina. Entonces, ese fue nuestro inicio, digamos, de este mes del graduado, de las actividades. Buenísimo. Exacto. Y seguimos, digamos, el sábado con la fiesta, digamos, para homenajear a los matriculados y con el reconocimiento que vamos a tener a la gente que cumple 25 y 50 años de ejercicio de la profesión. Nos parece muy lindo poder compartir con los colegas y sobre todo también homenajear esto, gente que 50 años de profesión, 25 años, son hitos históricos, digamos, que la verdad que está bueno en la vida de cada uno de los profesionales. Exactamente, reconocerlo, es todo un camino recorrido, una trayectoria y vale la pena tenerlo en cuenta. Qué lindo. La verdad que me parece fantástico y celebro por estos encuentros, por estos reconocimientos, por seguir valorando el trabajo que se hace aparte en conjunto, porque eso también fortalece, digamos, a la mirada de la comunidad y de la sociedad, ¿no? Y también genera esa confianza en lo que es en sí después a los profesionales, ¿no? Estar respaldado por una institución. Sí, tal cual, Gaby, este rol que el Consejo de Ciencia Económica no solo, digamos, tiene incidencia en los matriculados, sino también se abre a la sociedad, brindando también o participando de cursos que son abiertos para toda la comunidad, a través de los convenios que genera con ciertas instituciones organizaciones u organismos. Nosotros estamos siempre al servicio también de la comunidad como para sensibilizar a determinados temas como las buenas prácticas contables o la registración o determinadas cosas que son importantes para cualquier persona. Totalmente. Es fundamental esto de comenzar a amigarse con la educación financiera, que está bien que lo más profundo, digamos, está en el profesional, pero es bueno que la persona, que el ciudadano sepa manejar sus números, pero sus finanzas, a conocer a cómo administrarse y a no tenerle miedo, porque los que estamos fuera de eso, viste, teníamos como un terror esto de conocer como los números y de abrirnos y aceptar que es importante y fundamental la educación financiera en cualquier ciudadano. Así es, es fundamental. Y más en este momento, cuando la situación no es la ideal en estas épocas de crisis, hay que tener muy infinitos los números, conocer mejor el negocio de cada uno, los gastos, los ingresos, porque si no... Y también las responsabilidades, ¿no? Totalmente. Y también las responsabilidades, por ejemplo, tributarias, o que eso también es fundamental tener en cuenta y por lo menos conocer. También que tal vez un profesional te lleve todos los números en orden, pero uno tiene que saber que... Sí, sí, las obligaciones y las responsabilidades que tiene. Totalmente. Y para la gente que por ahí está mirando y sobre todo para el resto de la provincia y que quiera contactarlos, que quiera ser parte, que tal vez, o tal vez estudiantes que quieran acercarse, ¿cómo lo pueden hacer? A través de la página web del Consejo. Esa es la forma, digamos. Claro, el canal. El canal es la página web del Consejo que tiene la forma ahí de contactarse. Bien, bueno. A través de nuestras redes también, de Instagram o de Facebook, nos pueden estar consultando, nos pueden estar, como decías, de toda la provincia, seguramente nos están escuchando, o están por recibir, tienen inquietudes sobre matricularse. La verdad que los invitamos a todos, sobre todo también a las otras disciplinas, Gaby, a los licenciados en Administración, a los licenciados en Economía, a los licenciados en Comercio Exterior o en Comercialización, que vengan al Consejo, que las puertas del Consejo están abiertas, arroba CPC en Instagram o arroba CPC también en Facebook o Consejo Profesional de Ciencias Económicas Corrientes, que nos contacten, que vengan, que los estamos esperando, porque también creemos que el trabajo transdisciplinario de todas las disciplinas que forman parte de las ciencias económicas es muy importante para el trabajo de hoy. El trabajo en equipo de diferentes miradas del contador, del licenciado en Economía, del licenciado en Administración, mirando la misma problemática, es lo que realmente necesitamos hoy también. un trabajo en conjunto, en equipo. Que sigan celebrando el día de hoy y, bueno, gracias por la visita. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en una pausa breve y ya regresamos, ahora sí con nuestra profe Mariela Hidalgo. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!